Este año se va a concretar, gracias a nuestras autoridades también y a la lucha que hemos tenido durante varios años, la construcción del nuevo edificio y el acondicionamiento del inmueble que está en calle Güemes y Senador Pérez, donde funcionaba el ex consejo de educación. En estos momentos estamos trabajando con nuestras autoridades para buscar el inmueble para poder trasladarnos. ¿Ellos le han dado opciones? ¿Ustedes las han conseguido? Sí, hemos conseguido, hemos presentado presupuesto y estamos a la espera de la aprobación de ese presupuesto. ¿Se puede conocer qué lugares serían? Por ahora le puedo informar que medianamente un inmueble que está ubicado en calle Güemes. ¿Van a poder albergar así a todo el nivel medio? Y justamente se está trabajando haciendo una proyección para ver cuál va a ser la ubicación de acuerdo a las edades y a los cursos. ¿Sería un buen lugar, un lugar céntrico también? Sí, por supuesto, lo que realmente nos favorece por la matrícula y la circulación de los alumnos. ¿Tienen un plazo estipulado justamente para conseguir este inmueble y poder trasladarse? Sí, sí. Rápidamente para que así se comience la obra y no nos toque en épocas de lluvia. También ustedes han, me imagino, podido diagramar lo que es el nuevo edificio, las características que tiene que tener. ¿Cumple con las características necesarias? Sí, realmente se está cumpliendo y aparte se ha ganado también el otro inmueble de calle Güemes y Senador Pérez. ¿Cómo está el año, el ciclo lectivo? ¿Cómo están actualmente? Estamos trabajando en forma regular, bueno, con esta situación de los paros que impiden a veces que haya una buena higiene en la institución, pero tratamos en lo posible de que todo se vaya, estén solucionando, ¿no? ¿Educativamente han cumplido con los días? Educativamente estamos cumpliendo con los días, sí, sí. ¿No van a tener que recuperar? ¿Las clases van a...? Se están dictando normalmente a pesar de los paros.